Para que se crean y regulan los distintivos oficiales de la permanencia en el servicio activo en los cuerpos de las policías locales de Canarias, vamos a dar cumplimiento a dicha orden, destinada a los miembros del cuerpo de la policía local de San Cristóbal de la Laguna. Cruz distintiva de la permanencia en el servicio durante 20 años. Don Juan Carlos Amador Martín, Don Humberto Manuel Delgado Fría, Juan José Díaz Rosado, Antonio Ramón León García, José Alberto Martín Adrián, Gregorio de la Paz Barreto, Francisco Peraza Santana, y Don Sergio Pérez Siberio. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.